oh gloria a dios aleluya gracias padre celestial dios mío por permitirme estar en este lugar en este ministerio dios mío para predicar tu palabra para predicar testimonios espirituales de edificación espiritual en el nombre de jesús padre celestial dios mío recibe la gloria la honra la alabanza y dios mío en nombre de jesús y toda la gracia amado hermano y amada hermana ser parte de este canal por ser parte de esta familia en el nombre de jesús hoy te traigo este testimonio espiritual poderoso de parte del espíritu santo que yo sé que va a ser de edificación espiritual para tu alma para tu espíritu para tu ser yo te pido amado hermano que escuche este testimonio hasta el final porque va a ser alimento para tu espíritu para tu alma y va a abrir tu entendimiento espiritual en el nombre poderoso de jesús a dios y a la gloria no a los hombres aleluya gracia a chico de togo departamentos en el infierno cuando morí fui transportada al cielo me mostraron la película de mi vida desde que nací todo fue filmado y grabado no pude negar nada más tarde los ángeles me mostraron y me trasladaron al visitar el infierno amados este es el tiempo en que debemos proclamar las buenas nuevas del evangelio en alta voz lo que es triste es que incluso mientras estamos hablando muchos están aterrizando en el infierno si la gente llama a jesús para pedir ayuda pide una segunda oportunidad para arrepentirse pero es demasiado tarde hay muchos departamentos en el infierno viajamos de un departamento al otro la sangre de jesús no puede salvar a los que están en el infierno cuando fuimos al departamento de jóvenes me horroricé y grité de compasión y horror como resultado apareció un monitor y a jesucristo en la cruz llorando como me ve por esta gente el ángel me dijo gracia tu grito de misericordia y horror ha llegado al cielo el corazón de jesús que se puso a llorar por estas almas condenadas porque su sangre ya no puede salvarlas en este escenario no hay nada que jesús puede hacer por ellos entonces vi que salía sangre de las manos de jesús departamento de fornicadores en este departamento vi demonios torturando a una mujer joven le abren las piernas como hacemos cuando abrimos el pollo fueron a sacar cuchillos a instrumentos cortantes y la perforaron con estos cuchillos imagina cuchillo en tus partes íntimas como debe doler repita después de mí no voy a ir al infierno en el nombre de jesús entonces vi venir un demonio con un pene de acero déjame decirte que era una prostituta y vi todas las cosas pero nunca había visto un pene de acero la longitud de este pene era de un metro la dama era destrozada cada vez que el demonio la violaba después de minutos su cuerpo estaba volviendo a unirse y era un ciclo repetitivo los ángeles dijeron la joven que es torturada su nombre es clarís era cantante de coro y pastora traductora pero un día fue a cometer fornicación mientras regresaba a casa fue atropellada por un automóvil no tuvo tiempo de arrepentirse departamento de música los ángeles me dijeron que aparte de clarís hay muchos músicos aquí muchos cantantes de coro muchos pianistas muchos fanfarronistas muchos cantantes de gospel este es su departamento estoy pidiendo los cantantes de gospel de coro que vivan en santidad y eviten la fornicación amados en el infierno los humanos son tratados como juguetes por los demonios pueden hacer lo que quieran con los humanos especialmente si eras cristiano por eso debemos ir al cielo con nuestra familia cueste toque cueste departamento de super estrellas más tarde fuimos al departamento de super estrellas donde vi a michael jackson lo que noté sobre estas estrellas es que todas tenían la marca de la bestia 666 en la frente porque estaban en pacto con lucifer antes de morir estaban rogando que la gente no escuchara sus canciones en la tierra allí vi demonios jugando al fútbol había dos equipos con porteros defensores delanteros los demonios en realidad estaban usando a un humano como una pelota era una estrella en la tierra gritaba de dolor no quiero que la gente escuche mi música entre las super estrellas que se sometieron a este tratamiento estaba michael jackson el ángel dijo gracia mira bien cuando miré vía michael chazo entre estas super estrellas y mira los conciertos de michael jackson notarás que la gente tenía emociones extremas y muchos se morían como consecuencia los ángeles dijeron que cuando estaba vivo michael jackson hizo un pacto con el ángel de la muerte y aquí está ahora rogando a la gente que no cante sus canciones y cada vez que la gente canta sus canciones en la tierra él es castigado y atormentado aquí los ángeles dijeron que muchas de sus canciones llevaron a mucha gente al infierno muchos están en el infierno por las canciones de michael jackson y has visto sus conciertos y has visto sus conciertos has notado y notarás que la gente se desmayaba como resultado de las emociones y muchos murieron en sus conciertos y fueron al infierno el ángel dijo que mientras miguel estaba en la tierra firmó un pacto con el ángel de la muerte y este fue el que le proporcionó todo lo que quería éste explicó que cada vez que la gente moría esta super estrellas es porque habían entrado en pacto con los demonios y había vendido sus almas al diablo si tienes un cd de este cantante michael jackson deshaste de ellos departamento de falsos profetas y pastores había muchos pastores ocultistas en el infierno vimos a un hombre en el fuego un demonio lo apuñalaba y lo torturaba tenía una serpiente en el cuello los dos ángeles dijeron gracias este hombre era pastor luego los ángeles proyectaron la vida de este pastor en un monitor este pastor pensó muy bien su ministerio al principio porque realmente fue llamado por el señor jesús entonces en el monitor lo vi que lo acompañaba con pastores ocultistas se quejaba de que su iglesia no estaba llena y que estaba medio vacía y que debería estar llena la biblia dice que las malas compañías corrompen la buena costumbre mientras miraba su película el monitor vi que el pastor fue a hacer un pacto con un demonio después de firmar el acuerdo el pacto con el demonio su iglesia se llenó de gente se llenó de mucha gente abrió muchas sucursales a medida que la iglesia seguía expandiéndose pero el pastor no entendió que el diablo toma más de lo que da entonces un día el pastor se enfermó y lo llevaron al hospital en ese hospital el médico notó que su enfermedad era incurable hicieron lo que pudieron pero no pudieron salvarlo sabiendo que su enfermedad era incurable en lugar de confesar su pecado este pastor murió así sin confesar ese pecado incluso no le dijo a su iglesia que enterró cosas místicas debajo de la iglesia entonces el ángel me dijo gracias hay muchos falsos profetas y muchos falsos pastores están engañando a los cristianos de buen corazón y a cristianos de buenas intenciones muchos falsos profetas han llevado a muchos cristianos al infierno y todavía los están llevando al infierno hay muchos de ellos es por ello que debes dejar de correr detrás de los milagros no conoces a estos hombres y no conoces cuál es la fuente de su poder en cuanto a jesús para él la prioridad es una vida de santidad jesús dijo si moráis en mí y mi palabra mora en vosotros pedís lo que queráis dejen de seguir estos falsos profetas no le den la cabeza y tengan cuidado con su aceite deben orar por tu pastor en lugar de correr detrás de falsos profetas y pastores hoy nadie ora por los hombres de dios la gente está buscando falta o pecado en los hombres de dios departamento de esposas de pastores hay lugar en el infierno para las esposas de los pastores y hay muchas la mayoría de ellas han destruido la obra de dios estas mujeres siempre en discuta y pelean con los pastores en lugar de tomar tiempo para orar por su esposo la esposa de un pastor debe ser una pacificadora no alguien que enciende el fuego en la casa ella debe ser una pacificadora como dice la biblia que la mujer sabia edifica su casa pero la necia la derriba las esposas de los pastores deben buscar la paz en su casa y orar por sus pastores y la iglesia también deben orar por las esposas de los pastores en caso de que tengan debilidad en lugar de criticarlas el departamento de los demonios el infierno es el dominio de los demonios pero hay lugar como el infierno que es su reino donde no hay humano allí visitamos el reino de los demonios del infierno este es un territorio solo de demonios el ángel me mostró demonios teniendo múltiples convenciones y reuniones de trabajo donde estaban compartiendo diferentes estrategias para atacar a los cristianos y pastores y su familia vi muchos tipos de demonios del infierno todos los colores todos los tamaños todos los tipos los vi con su líder noté que estos demonios estaban en una reunión dirigida por su líder entonces los dos ángeles me dijeron gracias escucha atentamente lo que estás diciendo el príncipe de los demonios preguntó a sus compañeros demonios ¿qué podemos hacer para precipitar a más humanos aquí en el infierno? me sorprendió realmente esta pregunta porque el infierno me parece que está súper poblado pero estos demonios están tratando de encontrar formas de llevar a más y más personas al infierno entonces un demonio se puso de pie en la reunión y dijo propongo que multipliquemos las películas pornográficas luego otro demonio se puso de pie y dijo creo que deberíamos hacer más telenovela otro demonio dijo deberíamos hacer más violenta los dibujos animados para los niños y más películas de guerra los ángeles dijeron estas telenovelas tienen un origen demoníaco con el objetivo de influir a los adolescentes especialmente a las niñas los demonios dan ideas e inspiraciones a las personas para que hagan lo mismo con la pornografía cuando los adolescentes visitan cibercafés siempre están viendo pornografía ahora está incluso en sus teléfonos móviles incluso las parejas casadas ven pornografía con el propósito de intentar aumentar su amor y el fuego sexual incluso si está casado usted no puede practicar prácticas sexuales antinaturales como el sexo anal o el sexo oral estas prácticas son diabólicas y conducen al infierno estas prácticas son diabólicas y conducen al infierno departamentos de niños en el infierno y niños en el infierno me dije a mí mismo ¿cómo es que Jesús que dice ser amor está permitiendo niños en el infierno? el ángel respondió desde que el momento que un niño puede distinguir el bien y el mal tiene que elegir entonces vio un niño llorando y diciendo arrepiento, no volverá a robar el ángel dijo que este niño está en el infierno porque robó un maní de 25 centavos y su madre no estaba contenta y la madre lo castigó pero cuando regresó su padre el padre no estaba contento con el castigo y lo llevó en su auto salieron, tuvieron un accidente y ambos murieron y terminaron en el infierno los ángeles dijeron los niños vienen al infierno debido a las caricaturas violentas y los dragones y los demonios que están viendo esas caricaturas los influyen para que se rebelen contra sus padres no tengo palabras para describir el infierno está más allá de la imaginación la gente pide una segunda oportunidad pero es demasiado tarde para ello en el infierno la gente está abusando e insultando a Dios por lo que está pasando departamento de tatuajes nos trasladamos al lugar donde había gente con tatuajes por todo el cuerpo vi hombres y mujeres con tatuajes en los senos y en las nalgas había tatuajes de escorpiones flores, dragones, etc otros tenían tatuajes en los muslos otros en la cadera y otros en todo el cuerpo lo que está pasando aquí es que donde hay un tatuaje en tu cuerpo un demonio vendrá con un cuchillo y cortará esa parte de su cuerpo y gente gritando de dolor luego de unos minutos la parte del cuerpo que se cortó crecerá de nuevo entonces el demonio vendrá de nuevo y el proceso se repetirá el peor de los casos son las personas que tienen tatuaje en todo el cuerpo son cortados por demonios como cortamos la fruta el ángel me dijo gracia los tatuajes los traen al mundo los demonios esa es su propiedad es demoníaco amado la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno no hay necesidad de tatuajes más tarde fuimos a un lugar donde las personas que cambiaron su tono de piel también eran torturadas departamento de aborto fuimos al departamento de personas que abortaron a su bebé vi gente involucrada en aborto vi a los médicos que realizaban las operaciones vi gente que aconsejó a los perpetradores cuando un bebé es abortado aunque va al cielo todavía está gritando venganza contra cualquiera que contribuyó a este crimen de una forma u otra ya sea por consejo dinero y médicos que ayudaron en la operación hay tortura para las personas que abortan vi demonios colgando a mujeres y hombres boca abajo con las piernas abiertas y cortando sus genitales amados míos debéis hacer lo que sea necesario para evitar el infierno porque allí los demonios pueden darse el lujo de someter a los seres humanos a las torturas que ellos quieran también hay departamentos para personas que se basturban personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio no querrás escuchar su castigo del infierno pruebe los espíritus y rechaza mamón estaba en el cielo con el señor y después de visitar todo estaba por regresar y el señor me dijo gracias ve al mundo donde quiera que vas y yo estaré contigo ve y dile a la gente del mundo que hay vida después de la muerte hay lugares donde la gente va cuando muere la muerte no es el final gracias muchos te creerán y muchos que no lo que importa es que tienes que hablar al mundo de lo que te mostré y de lo que has visto diré que el cielo y el infierno son reales mientras regresas al mundo si os entregáis totalmente a mí os seguiré visitando porque tengo muchas cosas que mostraros también os enviaré mis ángeles el señor dijo gracias cuando un ángel de luz venga a visitarte pregúntale ¿eres enviado por Jesucristo? caso de que él dijera que yo lo envié debes pedir al ángel que confiese mi nombre dir al ángel que confiese el nombre de Jesucristo porque cualquier ángel que no puede confesar mi nombre no es de mí gracia a medida que vas volviendo al mundo muchos demonios muchos demonios vendrán a ti en forma de ángeles de luz para distraerte y proponerte cosas cuando vengan los demonios les pedirás que confiesen mi nombre entonces conoceréis la diferencia entre mis ángeles y mi demonio los demonios no pueden confesar mi nombre sino que tomarán forma angelical el señor dijo gracia cuando se te aparezca un hombre que dice ser Jesucristo le pedirá que te muestre los agujeros en la mano y en los pies debe mostrarte las heridas de la crucifixión en caso de que no te lo muestre injurias él no soy yo un demonio no puede decir que es el hijo de Dios porque el hijo de el hijo el demonio es hijo de rebelión los demonios son rebeldes amado esta fue la palabra del señor cuando estaba por regresar a mi cuerpo hermano y hermana llegó un momento en que fui a ministrar en el norte de Togo ese día después de ministrar me fui a dormir y el señor vino a visitarme el señor nuestro Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos hoy los hijos de Dios piensan que el señor está lejos y visitan a los llamados profetas para que los consulten al señor por ello estos cristianos no se dan cuenta que el señor Jesús está más cerca a su lado de lo que uno piensa cuando el señor vino a visitarme lo vi entrar en mi cuarto que estaba iluminado por una luz intensa cuando miré vi que el señor estaba vestido con una túnica blanca que era luminosa le dije al señor ¿eres realmente el hijo de Dios? vi que el señor no estaba molesto por esta pregunta y él me preguntó sus manos y él me mostró sus manos y sus pies con todas las heridas muy pronto vi que el señor estaba llorando dije señor ¿por qué lloras de esta manera? el señor dijo gracias estoy llorando por la condición de mi iglesia el señor no estaba llorando por los incrédulos sino por su iglesia y por aquellos que son cristianos nacidos de nuevo entonces vi que las lágrimas del señor eran sangre y esta sangre era fresca y vi que la sangre llenaba mi habitación el señor dijo gracias mi sangre es fresca hoy estoy lleno de amor por la humanidad y estoy perdonando los pecados del mundo no estoy tratando a mis hijos como un juez yo sigo siendo el dios del amor el dios del perdón el dios de la misericordia estoy borrando el pecado del mundo dije señor ¿por qué lloras? el señor dijo estoy llorando porque todo está listo para el rapto y ya es hora de recibir a mi novia sin embargo mi iglesia no está preparada no está lista el señor dijo si la trompeta sonara ahora y si yo tuviera que venir ahora ¿cuántos de mis hijos están preparados y listos para levantarse? ¿cuántos se levantarán en el aire para unirse a mí en el rapto en el sonido de la trompeta? ¿cuántos se salvarán? sin embargo di mi vida en la cruz por ti derramé mi sangre por ti y te compré un precio de sangre yo pagué el precio y sacrifiqué mi vida pero estoy aquí llorando si la trompeta fuera a sonar hoy ¿cuántos estarán en el paraíso? ¿cuántos estarán entre los elegidos y cuántos están listos? el señor dijo gracias te mostraré por qué estoy llorando el señor hizo un gesto con la mano como resultado vi que aparecía una pantalla y se proyectaba una película cuando miré vi que eran las vidas de los hijos de Dios en los tiempos modernos la vida de los que dicen ser cristianos era la vida de la iglesia de los últimos tiempos y la condición del pueblo de Dios el señor dijo gracias mire atentamente la película en la pantalla observé las almas de millones e innumerables personas caminando por un camino ancho vi que estas personas caminaban por un camino ancho y hermoso el movimiento de estas personas era diferente quiero decir que caminaban con la mano extendida hacia adelante como si estuvieran detrás de algo delante de ellos parecían tener prisa el señor dijo gracias este pueblo está mirando este pueblo que tú estás mirando es mi pueblo mira con cuidado porque entenderás por qué sus manos están extendidas cuando miré hacia adelante entendí por qué la mano de estas personas estaban extendidas y que ante ellos estaba la oferta del mundo estaba escrito dinero riqueza y tesoros del mundo el señor dijo muchos de mis hijos vienen a la iglesia muchos dijeron te doy todo señor te invito a entrar en mi vida vienen a adorar a mi iglesia pero yo no soy la prioridad de su vida lo que les importa es el bien de este mundo y su acopio de las riquezas y tesoros de este mundo el amor al dinero es causado por el demonio llamado mamón entiende que el dinero es un espíritu cuando esté lleno del amor al dinero querrás obtener todos los tesoros y los lujos de este mundo correrás tras las cosas del mundo el señor dijo por amor al dinero los pastores están dispuestos a sacrificar su vida están dispuestos a entrar en pacto y convenios con el enemigo ante la multitud innumerable de almas vi hermosas casas carros y riquezas y que ninguna de estas personas estaba mirando hacia atrás porque todos estaban enfocados en la riqueza que tenían delante vi que detrás de estas personas estaba escrito el reino de Dios y la verdadera justicia el señor dijo pese a esta categoría de personas ellos no son incrédulos son personas que dicen ser cristianos nació de nuevo estas personas van a la iglesia a adorarme sin embargo su objetivo no es el reino eterno de Dios no los viene de este mundo no están preocupados por la salvación de sus almas y el eterno reino de los cielos más bien buscan el bien de este mundo el señor dijo todo lo que se predica hoy es el evangelio de la prosperidad no hay mensaje de verdad en mi iglesia hermano hay gente que predica que cuando eres pobre estás maldito enseñan que los cristianos deben tener el bien de este mundo a toda costa deben ser ricos para que la iglesia esté llena de la gente que busca el bien de este mundo sin embargo en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice la palabra va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas hermano usted viene a la iglesia y adora pero ¿cuál es su prioridad? ¿cuál es tu ambición? naciste de nuevo pero ¿qué buscas? el señor dijo renuncia a todo toma tu cruz y sígueme cada uno de nosotros tiene una cruz que cargar nunca debemos esperar que el caminar de un cristiano sea todo color de rosa y debemos comprobar nuestro objetivo y nuestra prioridad tienes a la iglesia por una necesidad que debes ser satisfecha puede que te encuentres moviéndote de un falso predicador a otro ¿qué categoría de creyente eres tú? en esta visión el señor me mostró un segundo grupo de creyentes eran pocos y caminaban por un camino que no era llano el camino era accidentado y montañoso este grupo de personas estaba disperso cuando ves a una persona en la carretera otra estaba a una o dos kilómetros separándolas la gente se movía con dificultad pero estaba decidida vi que delante de ellos y esto que ya estaba escrito el reino de Dios y la justicia de Dios y detrás de la multitud estaba escrito las riquezas los bienes y los tesoros del mundo el señor dijo gracias mira a mis hijos ellos están en el camino correcto porque su prioridad y su objetivo es el reino de Dios y la justicia de Dios ellos van al cielo y no es porque su prioridad y objetivo sea el cielo es que yo no le voy a dar los carros el dinero ni los voy a bendecir con las cosas de este mundo porque su principal objetivo y ambición es el cielo es cuando la salvación de su alma se convierte en su prioridad que todo lo demás se vuelve irrelevante es en esta etapa que yo bendigo a mi pueblo los que buscan el reino de los cielos llegan a una etapa donde las riquezas y los bienes del mundo se vuelven irrelevantes cuando buscan cuando buscan el reino cuando buscan el reino de los cielos las bendiciones materiales se vuelven suplementarias no son la prioridad de la prioridad porque la prioridad es la salvación del alma este es el camino angosto que lleva la vida y pocos lo encuentran porque ancho es el camino que lleva la perdición y muchos son el pueblo que está entrando por ahí hermano ¿estás listo para llevar la cruz al monte de sacrificio? ¿estás listo para seguir al señor Jesús hasta la final? ¿en qué grupo y categoría de cristianos estás tú? ¿cuál es tu prioridad y tu objetivo en la vida? ¿corres tras el bien de este mundo? ¿cuál es tu propósito? la cruz nos espera a cada uno de nosotros es pesado pero no abandones la cruz que se supone que debes llevar la vida cristiana no es fácil pero hay gloria por delante pesada la cruz pero debemos soportar el dolor porque hay gloria eterna ante nosotros nada debe apartarte del amor de Dios tu vida es preciosa ante Dios y hay una corona de gloria ante nosotros fortaleceos en el señor porque mejor es el fin que el principio nos sentaremos a la mesa del señor en la gloria del paraíso en las bodas reales que se nos preparan estaremos en el gozo y la gloria eterna y olvidaremos el sufrimiento la persecución la tribulación y el clamor el señor se preocupa por tu salvación por eso vino al mundo para entregar su vida por ti hermano ¿cuál es tu objetivo? ¿qué categoría de creyente eres tú? mira tu vida y pregúntate a tu conciencia revisa tu corazón y pregúntate ¿buscas el reino de los cielos y la justicia de Dios o busca los bienes de este mundo? ¿estás en el camino correcto hacia el paraíso? ¿luchas para entrar en la gloria o para ganar los bienes del mundo? ¿cuál es tu prioridad? ¿quieres ser salvo y reinar con el señor Jesús o quiere las cosas de este mundo? el señor está llorando por sus hijos que corren tras las cosas de este mundo el señor llora por los cristianos puedes volver al camino hermano vuelve al camino correcto si te has caído este es el tiempo de gracia la trompeta aún no ha sonado este es el día de la salvación aleluya unos aspectos del cielo y el pronto regreso del señor Jesucristo ese día que estaba en mi oficina estaba a punto de irme a casa luego me enteré de que los intercesores van a hacer un viaje para orar en el monte en un lugar específico para prepararse para el periodo de pascua inicialmente tenían un mes de oración y la gente asistía semanalmente cuando escuché sobre esta oración en el monte sentí que debía participar el pastor se sorprendió al escuchar acerca de mi interés en esta oración porque yo era en gran medida un cristiano tibio en algún momento estuve a punto de cambiar de opinión pero la esposa del pastor me animó a asistir cuando llegamos al lugar de oración en el monte comenzamos a meditar luego el pastor nos pidió orar por nuestro país la república de Togo y también orar por la paz del mundo mientras orábamos en el monte terminé durmiendo pero el pastor me despertó comencé a encontrar esta oración muy difícil y comencé a arrepentirme de haber ido más tarde comencé a cantar una canción de adoración al señor canté durante tanto tiempo que no podía dejar de cantar estaba como luchando para dejar de cantar en el momento en que dejé de cantar algo sucedió y una luz que venía del cielo y me iluminó y di cuenta que esta luz no tenía nada que ver con el sol hacía mucho calor ese día pero esta luz era diferente a la del sol entonces vi dos entidades acercándose a mí y andó sala cada uno no eran ni negros ni blancos pero eran extremadamente hermosos estaban vestidos con vestidos resplandecientes del blanco más puro que llegaban a sus pies y brillaban antes de esta experiencia nunca antes había visto un ángel ya sea en un sueño o cara a cara entonces cuando vi estos seres de luz brillante tuve realmente miedo les dije por favor no me sigas no me negaré a orar más de hecho me quejaba y murmuraba sobre este programa de oración así que supuse que estos dos ángeles vinieron por eso y comencé a huir de ellos pero pronto me di cuenta de que no podía moverme aunque sentía que estaba corriendo los ángeles continuaban descendiendo y se acercaron a mí cuando se acercaron dejaron de descender y se suspendieron en el espacio nunca tocaron el suelo ya que estos ángeles tenían mucho cabello ondeando y ondulado y llegando hasta su cintura mientras me miraba yo también los miraba a ellos pero noté que estaban llenos de misericordia y de amor así que perdí el miedo pude ver que no eran maliciosos ni intimidatorios de hecho estaban llenos de amor ternura y compasión me sorprendí cuando los dos ángeles hablaron en realidad hablaron simultáneamente a la vez pero solo escuché una voz en lugar de dos quiero decir los dos hablaron al mismo tiempo pero solo pude escuchar una voz y hablaron con una voz muy hermosa y suave y en sincronía me dijeron gracias no temas solo síguenos le dijeron a mí en lengua materna cuando le hablé en francés también respondieron en francés amados Dios es Dios conoce todos los idiomas de la tierra cuando los dos ángeles me invitaron a seguirlo fue instantáneo no sé cómo sucedió pero al instante me encontré en sus manos y me di cuenta que estaba vestido con una prenda del blanco más puro que brillaba como la ropa de los ángeles yo también brillaba como estos dos ángeles de luz la única diferencia es que ellos tenían alas después empezamos a montarnos y a volar en la atmósfera no viajábamos en un avión o en un objeto volador mientras volábamos en el espacio vi paisajes casas y árboles entonces vi nubes en el cielo estaba lleno de alegría mientras avanzamos y tras avanzar las nubes llegamos a una ciudad bellísima el vocabulario humano es muy pobre para describir la belleza del cielo no se puede describir el cielo con palabras terrenales no podía ver el límite de esta ciudad eterna era enorme no sé que cuando llegamos a los dos ángeles se posaron en un pavimento en la ciudad celestial pero cuando estuvieron en la tierra se suspendieron en el espacio y no tocaron el suelo vi un camino hermoso y espacioso fueron construidos con materiales celestiales y piedras preciosas más valiosas que el oro en este reino celestial eran estanques cristalinos y limpios y agua limpia de cristal la ciudad irradiaba paz sabrá que estás en una ciudad de paz y que no había ruido en esta parte de la ciudad no había sol ni luna para iluminar la ciudad excepto la gloria de Dios sin embargo había un viento dulce y refrescante que barría la ciudad y olí la fragancia y el perfume por todas partes en esta ciudad limpia y santa Jesús preparó este reino celestial para los que se han santificado y purificado sus ropas los que han blanqueado su ruestidura porque no hay ni una pizca de pecado en el cielo mientras nos movíamos comenzó a escuchar una hermosa voz y una melodía reverberando en la ciudad aunque no podía ver a las personas que cantaban la melodía no podía imaginar nada tan hermoso como el cielo no sabía que el reino de los cielos era tan hermoso tan bello tan tangible mi hermano y hermana permítame animarlo y hacerle saber que tenemos algo precioso tenemos una ciudad eterna y santa preparada por nosotros por el señor Jesús me faltan las palabras para describir el cielo cuando vengan calamidades y persecuciones alegrémonos gocémonos en el señor porque somos extranjeros y viajeros en esta tierra somos extranjeros en este mundo en tiempo de angustia fortalezcámonos porque no somos de aquí y vamos a una ciudad eterna y santa en el reino de los cielos permítame pedirle que hagan cualquier sacrificio necesario para que puedan ser considerado digno de tener acceso al cielo no dejen que los problemas de la vida te desanimen fortalecete en el señor y enfoca tus ojos en el señor Jesús en la ciudad eterna y regocíjate porque la eternidad está puesta delante de ti estaba mirando y observando y maravillándome en la ciudad celestial y tenía muchas preguntas no podía seguir caminando con los ángeles porque estaba observando y contemplando la ciudad entonces le pregunté a los dos ángeles qué está pasando aquí qué es este lugar los dos ángeles me respondieron y dijeron gracias hemos recibido órdenes directamente del mismo señor Jesucristo y hemos acordado trabajar contigo pero no queremos que no hagas demasiadas preguntas solo queremos que te tomes tu tiempo y observe lo que aquí hay mientras continuábamos moviéndonos nos encontramos con tres personas puedo describiros como jóvenes y mayores porque tenían una barba que les llegaba al pecho pero lo sorprendente es que parecían jóvenes de hecho parecen tener 16 años estaban vestidos con las prendas más puras y resplandecientes los estaba observando con asombro pregunté a los dos ángeles quiénes son estas hermosas criaturas los ángeles me revelaron que estos tres individuos eran los ancianos del antiguo tratamiento David Elías y Moisés David estaba en medio de ellos estos ancianos no parecían viejos en absoluto de hecho fueron rejuvenecidos y revestidos con juventud e inmortalidad en realidad no había ninguna anciana en esta ciudad eterna todos se veían jóvenes aunque hayan vivido 100 años en la tierra si tú mueres en Cristo serás rejuvenecido y revestido de gloria detrás de estos tres ancianos vi millones de almas felices en este lugar en el reino de los cielos después dejamos los ancianos y seguimos adelante vi muchas casas sin terminar eran de un dormitorio dos o tres dormitorios otras tenían muchas escaleras pero muchas de estas casas no terminaron algunas de ellas carecían de azotea algunas carecían de ventana algunas le faltaban puertas pero estas casas no fueron construidas con madera de ladrillo o arcilla o materiales terrestres sino que fueron construidas con materiales celestiales y piedra preciosa no se utilizó nada de la tierra para construir estas casas entonces pregunté a los dos ángeles que viajaban conmigo ¿por qué estas casas no están terminadas? estos ángeles me dijeron gracias las casas son de los hijos de Dios pero eres infiel en tu ofrenda y diezmo por eso no es tan completa yo se le preguntó a los dos ángeles ¿tengo aquí yo una casa? los dos ángeles me miraron con sus ojos tiernos y compasivos y me dijeron sí gracias aquí tienes una casa que es para ti luego fueron a mostrar mi casa que todavía estaba en el nivel de los cimientos no podía creer que esa fundación fuera mi casa los ángeles estaban leyendo mi mente dijeron gracias tú has sido infiel y estás robando los diezmos y las ofrendas de Dios tú no eres fiel en mi corazón sabía que los ángeles decían la verdad nunca fui fiel consistente en términos de dar entonces el ángel me mostró casa de hombres de Dios que yo conozco le pregunté al ángel ¿qué se supone que debo hacer para tener un hermoso palacio en el cielo? el ángel respondió primero debes devolver lo que le robaste a Dios con un excedente entonces debes sembrar en el evangelio las ofrendas y los diezmos constituyen materiales de construcción para vuestra casa amados está escrito en Malaquías capítulo 3 versículo 9 malito soy con maldición porque me habéis robado a mí a la nación todo traer los diezmos a la alfolía para que haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos para ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobreabundante hasta que haya suficiente y reprenderé al devorador y no consumirá el fruto de la tierra ni se perderá la vida de la tierra en el campo dice Jehová de los ejércitos después de visitar mi casa había millones de personas en un recinto los dos ángeles me dijeron que entre estas multitudes hay pastores evangelistas diácono y otro los ángeles dijeron que estas personas sirvieron a Dios en la tierra durante muchos años pero no lograron construirse casas en el cielo por lo que terminaron viviendo en el atrio común o atrio exterior si tú no eres fiel en cuanto a dar a los hombres a los pobres apoyar la obra de Dios terminarás sin tener una casa en el cielo habitarás en el atrio exterior amado permítame exhortarlos ya que tienen acceso al cielo será lógico que consideren construirte una casa o un palacio en el cielo es tu decisión solo hay que pagar los diezmos y las ofrendas deberías considerar dar limones y hacer caridad visitando a los pobres y necesitados después de pasar este recinto terminamos frente a la guardería había muchos bebés vestidos de blanco como cualquier maternidad le pregunté a los dos ángeles acerca de estos bebés y me dijeron que eran bebés abortados los ángeles insistieron en que cada uno de estos bebés estaba gritando venganza contra los grupos que contribuyeron a su muerte no solo la madre o el padre sino también al médico que realizó la operación entonces el ángel me dijo gracias es hora de que regreses a casa regresaremos a las 10 pm para llevarte de nuevo pero en ese momento perderás el habla no me gustaba la idea de volver a la tierra así que discutí con ellos entonces el ángel me preguntó gracias aquí no tienes casa ¿dónde te quedarás a vivir? respondí a los dos ángeles aunque no tenga casa aquí estoy dispuesto a dormir en la calle en los jardines del cielo pero en una fracción de segundo regresamos a la tierra cuando llegamos a esa zarza donde dejé a los intercesores noté que los dos ángeles no caminaban en el suelo como en el cielo realmente la tierra está corrompida y contaminada los dos ángeles me dijeron gracias ves el cuerpo durmiendo debajo del árbol es tuyo simplemente vuelve a entrar luego volví a mi cuerpo y recuperé la conciencia la gente estaba confundida pensaron que me había mordido una serpiente o que había muerto pero la tierra realmente me dio asco no pude soportarlo más la mayoría de la gente no puede imaginar la belleza que hay en el cielo era las 10 pm estaba en casa cuando comencé a sentir sensaciones extrañas luego salí de mi cuerpo y me convertí en dos y mi cuerpo tirado en el suelo intenté tocar mi cuerpo pero no pude entonces noté que los dos ángeles que vinieron antes ellos estaban parados a cierta distancia en el espacio entonces de repente el ángel y yo fuimos transportados de regreso a la ciudad eterna amado el cielo es extremadamente hermoso hay hermosos y espaciosos bulevares construidos de piedras preciosas más valiosas que el oro y más hermosos que el puente del cielo vi muchos pozos de aguas limpias y cristalinas los ángeles me llevaron a un lugar donde estaban diseñando coronas para los creyentes eran coronas de toda la forma y tamaño no estoy hablando de la corona de mis áfrica o mis togos mis universos no, no no puedes compararlos estas coronas de creyentes fueron construidas con piedras preciosas más valiosas que el oro interrogué a los dos ángeles sobre estas coronas me dijeron gracias cuando te conviertas en un creyente nacido de nuevo y compartas el evangelio si logras que la gente se convierta inmediatamente los ángeles comenzarán a diseñar una corona para ti todas estas coronas que ven aquí son para ustedes hijos de Dios que están ganando almas para el reino de los cielos cuanto más almas ganadas más obras más ornato más empleo y más adorno para vuestra corona está escrito en 1 Corintios 9 versículo 25 y todo hombre que lucha por el dominio de este empleado en todas las cosas ahora ellos lo hacen para obtener una corona corruptible pero vosotros una incorruptible hay cristianos que no consideran la evangelización como una obligación y el deber por lo que por lo que no hay coronas para ellos para algunas personas el evangelismo no es su prioridad el amor por las almas que estamos ganando constituirá una corona para vosotros habrá frutos y recompensas has estado en Cristo por muchos años pero nunca convertiste a una sola persona a Cristo significa que no tienes una corona en el cielo mis amigos este es el momento de ir y proclamar las buenas nuevas del evangelio a este mundo de tinieblas continuamos nuestro viaje en este mundo celestial luego llegamos a la región del cielo solo vi ángeles en este condado particular del reino eterno y eran numerosos el reino de los cielos está altamente estructurado y organizado vi una multitud de ángeles en esta área todos estaban vestidos con brillantes prendas blancas algunos de ellos tocaban sus arpas y una gran melodía resonaba y reverberaba preguntar a los ángeles conmigo acerca de esta multitud de ángeles cantando melodía y tocando instrumentos me dijeron que esta categoría de ángeles se llama serafines siempre están cantando y adorando en Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 y 12 dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las bestias de los ancianos y el número de ellos era 10.000 veces 10.000 millares de millares diciendo en gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza la honra la gloria y la bendición continuaba nuestra visita en el reino celestial dejamos esta región de serafines fuimos a visitar otras regiones de ángeles esta era otra categoría de ángeles diferente de los serafines en esta categoría los ángeles daban miedo porque eran robustos y serios estaban posicionados como guerreros estos ángeles eran combatientes y luchadores parecían preparados y listos para la batalla cuando los veas te intimidará solo por su apariencia estaban sosteniendo espadas largas pregúntale a los ángeles por qué estos ángeles no están tocando arpa y melodías para Dios ellos respondieron y dijeron gracias los ángeles que ves aquí son ángeles luchadores son guerreros su propósito es luchar y hacer la guerra por la iglesia en la tierra amados hay batallones y regimientos angelicales luchando y librando guerra por vosotros en la tierra por lo tanto la lucha ya no es tuya puedes pedirle al señor que envíe sus ángeles de guerra por ti en tu lucha como está escrito en Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado contra potestade contra los gobernadores de este mundo de las tinieblas de este siglo contra las huetes espirituales de maldad después de dejar estos ángeles de guerra vi otros ángeles me dijeron que estos eran ángeles guardianes los dos ángeles me dijeron estos son los que están asignados de tu lado para proteger de todos los días en la tierra está escrito en Salmos 34.7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende continuamos nuestro viaje con los dos ángeles entonces vi otro grupo de ángeles los dos ángeles me dijeron gracias somos parte de este grupo de ángeles que ves aquí somos los ángeles que Dios envió a la tierra para recoger oraciones y peticiones y también le traemos respuestas y respuestas a sus peticiones amados cada vez que oramos los ángeles vienen y recogen nuestras oraciones y regresan a la tierra con respuestas está escrito en Daniel 10.12 entonces él me dijo no temas Daniel porque desde el primer día que deposiste tu corazón y a entender y a corregirte delante de tu Dios fueron oídas tus palabras y he venido por tus palabras luego continuamos nuestro viaje y llegamos frente a un jardín era un enorme jardín con diferentes tipos de flores floreciendo y ondeando no había ángeles para cuidarlo pero era hermoso en medio de este jardín había un árbol enorme y muchas clases de frutas en él estaba escrito en el tronco del árbol yo soy el árbol de la vida los ángeles dijeron este árbol es Jesucristo y cualquiera que coma del fruto de este árbol no morirá sino que vivirá para siempre me di cuenta de que estaba frente al árbol de la vida el tamaño de la inscripción en este árbol significaba que no fue escrito por una mano humana se puede beber desde lejos y era realmente enorme realmente en esta ciudad celestial los escritos de inscripciones eran realmente enormes y se podían ver desde lejos le preguntaron a los ángeles ¿por qué se agitan las flores en este jardín? estas flores están glorificando al Señor dijeron los ángeles como es justo y si callamos las rocas glorificarán al Señor amados somos creados a imagen y semejanza de Dios por lo tanto debemos aprender a glorificar al Señor puedes dejar el glorioso jardín llegamos frente a una enorme puerta brillante esta puerta no era de madera ni de materiales terrestres sino de piedras preciosas del cielo en medio de esta puerta está escrito bienvenido al reino de los cielos la escritura estaba en gran carácter indicando que esto no fue escrito por mano humana debajo de este escrito estaba la inscripción que dice yo soy la puerta mientras me acercaba a la puerta escuché una voz poderosa y tiendas que hablaba y decía gracias yo soy la puerta entonces la puerta dorada se abrió solo así la intervención angelical amados la vida que vives en la tierra hará que la puerta del cielo se abra para vosotros puede que estés cerrando la puerta del cielo por forma que estás viviendo en tu vida entonces entraremos por la puerta del reino de los cielos vi una mesa puedo estimar la dimensión de la mesa en 4 metros cuadrados sobre la mesa vi diferentes tipos de frutas del cielo pero pude identificar dos de estas frutas como la manzana y las uvas en esa mesa a mí había muchas copas de cristal eran hermosas y limpias y una de esas copas estaba llena de vino tuve la impresión del que Señor Jesús estaba a punto de recibir a unos invitados para una fiesta y que todo estaba listo y preparado para ellos vi dos macetas llenas de flores celestiales estaba a punto de tomar algo de la mesa cuando el ángel me arrepentió por primera vez con voz potente me dijo no toques nada gracia no eres digna no estás preparada entonces escuché la voz poderosa que escuché antes que decía yo soy la puerta la voz habló por segunda vez y dijo gracia hija mía todo está preparado y listo para que yo reciba a la iglesia a mi novia después de resonar de la voz los dos ángeles me dijeron gracia Jesús le dijo a sus discípulos que regresará déjanos decirte que el regreso está pronto y dile al mundo entero que todo está listo y preparado para que Jesús reciba a su novia pero debe decirle al mundo que hay condiciones y obligaciones para cumplir para poder sentarte en esta mesa con Jesús en el reino de los cielos no todo el mundo se sentará en esta mesa dile al mundo y a la iglesia que deben vestirse con el vestido de boda limpio y sin mancha ese vestido de boda representa todo tipo de vida que está viviendo en santidad Jesús no recibirá en esta mesa lo que está en fornicación en hechicería en mentira en hipocresía estos comportamientos representan prenda manchada para asistir a la boda del cordero entonces los dos ángeles dijeron gracias si mantienes la boca cerrada a pesar de lo que has visto habrá sangre en tu mano la sangre de las personas que podrían haberse salvado a través de tu testimonio estará en tu mano entonces los dos ángeles dijeron de nuevo gracias si regresas a la tierra y vives como quieres no serás recibida en esta mesa a menos que te santifiques entonces dejamos esta mesa y continuamos nuestro camino en el eterno en el eterno reino de los cielos entonces llegamos frente a un libro muy grande fue realmente grande tenía un metro de alto y cuatro metros de ancho y brillaba realmente el ángel dijo en este libro están registrados vuestros nombres y vuestras acciones todo lo que haces cada acción se registra aquí está escrito en Malaquías 3.16 entonces los que temen a Jehová hablaron muchas veces entre sí y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro memorial delante de él para los que temen a Jehová y que piensan en su nombre dos ángeles me dijeron gracias en la vida humana hay dos cosas primero recibes a Jesús como Señor y Salvador y caminas de acuerdo a las escrituras cuando mueras se enviarán ángeles para llevarte al cielo el segundo escenario es que tienes a Jesús pero vives una doble vida cuando mueras irás al infierno cuando un ser humano nace en el momento en que comienza a distinguir el bien y el mal su acción quedará escrita en este gran libro si la persona recibió a Jesucristo en su vida todo su pecado será borrado por su ignorancia por lo tanto ahora no habrá condenación pero ahora que está en Cristo y posee conocimiento de ahí viene la condenación porque él conoce la verdad y su nombre está en el libro de la vida pero cuando comienza a pecar de nuevo habrá una luz roja marcando su nombre esto indica pecado que no son confesados la luz roja también indica peligro cuando confesó su pecado la luz roja desaparecerá pero si no confesó y murió esa luz roja borrará su nombre del libro de la vida por eso hay tantos cristianos en el infierno cuando llegué al cielo vi la película de mi vida me refiero a que desde mi nacimiento todo fue firmado y grabado no puedes negar nada el cielo es un lugar grande es un lugar sin límite hay muchos caminos en el cielo y son anchos y construidos con piedras preciosas más valiosas que el oro verás puentes enormes y dorados verás muchos mares de cristal limpios y limpios entonces llegamos a un puente de la ciudad donde vi poderosos rayos de luz proyectándose sobre nosotros y dentro de la luz vi a un hombre caminando hacia nosotros quise ver su rostro pero no pude por la luz y caía a sus pies entonces vi sus sandalias que estaban más allá de cualquier cosa en la tierra las sandalias estaban hechas de oro más preciso que el oro terrenal estos zapatos dorados medían alrededor de medio metro su vestido estaba tachonado de diamantes tenía un cinturón de oro que brillaba alrededor de su cadera él tenía una corona en su cabeza el diámetro de su copa debe rondar los 5 metros imagínese cuán grande era él este no es el tamaño promedio de los humanos entonces el hombre me dijo gracias hija mía vea decirle a mi pueblo que regreso muy pronto dile que no vengo por el pueblo infiel contaminado e impuro sino que vengo por el pueblo santo y justo preparado para mi venida Jesús me dijo vuelve y cuéntaselo a mi pueblo si no se los dices te pediré que me rindas cuentas por su sangre éxtasis una visión del rapto esta es una continuación de mi encuentro con el señor que me reveló el misterio del rapto cuando el señor vino me mostró como la novia será arrebatada en el rapto él me mostró recientemente lo que sucederá cuando suene la trompeta como sonará la trompeta que pasará ese terrible día esta visión del rapto no sucedió cuando morí durante 14 días porque durante esa experiencia de 14 días más allá de la tumba vi el cielo y el infierno y estaba a punto de regresar a la tierra el señor me dijo gracias cuando regresas a la tierra si puedes santificarte si puedes purificarte y cuando te consagres y huyas del pecado verás lo que sucederá gracias tienes que recordar que odio el pecado tengo mucho que ver contigo cosas extraordinarias y gloriosas pero no me gusta el pecado amado armado y amada armada muchas veces cuando el señor viene a visitarme viene como un amigo como un padre cuando el señor viene muchas veces me dice gracias no me gusta el pecado y si continúas pecando eres una rebelde te preparará un lugar en el infierno y no dudaré en ponerte allí para que entiendas que no me gusta el pecado y he visto el horror del infierno hermanos cuando el pecado esté en vuestra vida no sentiréis la presencia de Dios porque el señor dijo no me gusta el pecado no te puedes imaginar cuánto odio el pecado el señor dijo gracias ahora quito mi iglesia de la tierra en la biblia solía decirle a mis discípulos que vengo pero ahora les digo a ustedes que regresaré muy pronto en Mateo 26.74 Jesús dijo tú lo has dicho sin embargo yo te digo de aquí en adelante verás al hijo del hombre sentado a la vista del poder del padre y viniendo sobre las nubes hermano la trompeta puede sonar en cualquier momento y el señor puede venir por su novia en cualquier momento y a cualquier hora él viene a llevarse a su novia estaba hablando con el señor y me hizo un gesto con la mano como resultado apareció un televisor siempre que el señor hace un gesto algo sucede una pantalla apareció ante nosotros el señor puede decir una palabra y tu vida cambiará para siempre este es el tipo de Dios que adoramos cuando apareció una pantalla ante nosotros lo que vi en la pantalla fue aterrador y terrible el señor dijo hija mía mira lo que sucederá en el mundo mira cuidadosamente lo que sucederá al mundo en ese momento cuando el señor se dirigía a mí escuché el sonido de una trompeta no podés imaginarte el poder del toque de esta trompeta cuando escuché este toque de trompeta estaba temblando porque era tremendo poderoso y sin precedente el toque de la trompeta fue intenso y apocalíptico cuando la trompeta estaba resonando hubo una reacción global porque la tierra empezó a temblar todo estaba temblando de hecho mientras sonaba la trompeta vi que la tierra comenzó a temblar terremotos por todos lados la tierra fue estremecida por el sonido de la trompeta las montañas los cerros los valles fueron movidos de su lugar por el poder del soplo y los mares fueron desplazados de sus costas cuando el señor vino en el aire escuché al mar decir por fin ha venido el señor escuché a las montañas decir el señor ha venido hermano el mar puede hablar porque escuché su voz todo estaba desordenado cuando sonó la trompeta hubo terremotos en todo el mundo la parte más remota del mundo sabía que el señor había venido porque todo anunciaba el regreso de Jesús hoy hay muerte en todo el mundo pero cuando el señor regresó vi que estaban ocurriendo desastres naturales accidentes a escala mundial sin embargo noté que nadie había muerto nadie moría y estos accidentes y desastres porque en ese día cuando venga el señor la muerte huirá de los humanos mientras la trompeta resonaba en los cuatro rincones del mundo vi que caían aviones por todas partes pero para mi sorpresa nadie se moría en estos accidentes de aviones porque la muerte había huido había huido de los hombres había accidentes por todas partes y sabía que algo terrible y horrendo estaba sucediendo a escala mundial no tenía precedentes en la conmoción y el terror absoluto el señor me dijo gracias como te dije antes cuando suceda el rapto todo en la tierra anunciará mi regreso cuando tomas tu teléfono para llamar a alguien todo lo que verás es un mensaje que le dice Jesucristo ha regresado cuando abras el televisor para ver en el día todo lo que verás en el televisor es Jesucristo ha venido cuando vayas a Facebook a Twitter y otras plataformas redes sociales no verás su amigo no verás su perfil todo dirá el mensaje dirá Jesucristo ha regresado por su iglesia porque toda la tierra anunciará que Jesús ha venido Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verás y los que les traspasaron le verán y todas las familias de la tierra harán duelo por él aún así ven estaba viendo la película cuando el Señor me mostró los cementerios la Biblia es tan cierta y verídica hermano porque vi tumbas abiertas y los muertos resucitando los muertos resucitaron y fueron vestidos con nuevos cuerpos glorificados vi esqueletos que se elevaban y recibían nuevos cuerpos y se elevaban hacia el cielo todos volaban al cielo y sus tumbas quedaron vacías Daniel capítulo 12 versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua primera de tesalonicencia capítulo 4 versículo 16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero después de los cementerios comenzó a ver la tierra mientras la gente se elevaba la Biblia dice que seremos arrebatados y nos levantaremos vi que toda la tierra estaba en confusión y desorden y había problemas por todas partes escuché a los incleros decir estos cristianos al final tenían razón porque Jesucristo ha venido por su iglesia ha regresado viene un mercado donde la gente vendía y gente subiendo al cielo vi que habían conseguido nuevos cuerpos la Biblia dice que seremos transformados y así en el mercado los que eran viejos se han vuelto jóvenes de nuevo todos los rastros del envejecimiento desaparecieron en primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 dice en un momento en un abril y cerrar de ojo a la final trompeta porque se tocará una trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y todos nosotros seremos transformados el señor dijo nadie se levantará con huellas de envejecimiento porque serán vestidos de juventud e inmortalidad vi una señora que estaba vendiendo un cliente le dio un dinero pero cuando ella estaba por darle el producto del cliente este comenzó a levantarse y obtuvo un cuerpo nuevo y ropa nueva pues su ropa terrenal quedó en el suelo en este mercado la gente subía y salía de sus bienes y mercancías vi vendedores y compradores observándolos mientras subían entonces el señor comenzó a mostrar mi iglesia lo triste que vi una iglesia enorme con multitud de personas pero solo un niño de 12 años llegó al rapto el señor dijo hija mía ¿ves a todas estas personas de la iglesia y a sus pastores? se han perdido el rapto creen que son cristianos pero que se quedaron atrás entonces el señor me llevó a otra iglesia donde vi al pastor predicando de repente se le cayó la ropa él no estaba allí se había ido en medio de la predicación este será un día glorioso y sin precedentes para aquellos que se elevarán en el aire para encontrarse con el señor será un día majestuoso y tremendo para aquellos que estén preparados para encontrarse con el maestro en otra iglesia vi una parte de la iglesia que se había ido y otra parte que había quedado atrás vigente al lado de sus amigos que desaparecieron ante ello tenga en cuenta que no seremos atrapados en el rapto colectivamente sino individualmente con aquellos que se han preparado a sí mismos los que serán arrebatados en el rapto vi a la gente saltar cuando vieron desaparecer a sus amigos y seres queridos la gente trató de saltar pero no entendieron que no es por fuerza no por poder sino por el espíritu sacaría capítulo 4 versículo 6 estas personas fueron derrotadas por la ley de la gravedad se esforzaron por saltar pero no había nada que pudiera hacer por su propia fuerza entonces vi a una pareja durmiendo en la cama la señora fue llevada y su marido se quedó solo en la cama vi que el hombre movía la mano para tocar a su esposa pero ella no estaba allí cuando vio que no estaba en la cama fue a revisar a la cocina pero ella no estaba allí revisó el baño y la sala de estar pero tampoco estaba allí se había ido Lucas capítulo 17 versículo 34 os digo que en aquella noche estarán dos en una cama uno será tomado y el otro dejado el señor dijo incluso si estás casado todo se trata de preparación si el hombre y la mujer están listos se levantarán al sonido de la trompeta de lo contrario uno se irá y el otro se quedará estaba mirando vi una familia en la mesa los niños el padre y la madre estaban comiendo de repente vi desaparecer a la madre y a los niños y dejar al padre en la mesa esto fue aterrador y terrible luego vi mujeres embarazadas que perdieron sus embarazos porque su bebé desaparecieron estas madres estaban tocando su embarazo pero los bebés ya no estaban vi una señora que perdió al bebé porque se había ido entonces vi que la señora también fue arrebatada en el rapto y siguió a su bebé hasta el cielo hubo madres que perdieron su embarazo pero no pudieron levantarse para unirse a su bebé que se ha venido el señor dijo cuando suene la trompeta todos los bebés o los niños pequeños y todos los niños que no habían alcanzado la edad de responsabilidad se levantarán en el rapto Mateo 19.14 pero Jesús dijo dejá que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos fue impresionante el señor me mostró entonces los hospitales mientras los pacientes enfermos se elevaban en los aires y vi en la maternidad niños que desaparecían y subían las parteras buscaban a los bebés que habían desaparecido vi en la guardería a todos los niños desaparecer y vi parteras ayudando a la mujer a dar a luz y estaban pidiendo que empujaba al bebé que estaba por salir y cuando empujó al bebé el bebé desapareció en el aire porque estaba atrapado en el rapto todos los bebés niños y pequeños también han desaparecido hermano me pregunto si están preparados para este día ¿estás listo para la trompeta? o le echa un vistazo a tu vida y examina tu vida entonces el señor comenzó a mostrarme muchas iglesias vi una iglesia donde había una boda la novia estaba bailando y cuando llegó a su esposo vio que su hombre desaparecía ante ella en otra iglesia vi al pastor bendiciendo una boda el novio ya había usado el anillo era el turno de la novia para llevar el anillo y cuando ella extendió su mano por el anillo el hombre desapareció el señor dijo el rapto no se trata de un compromiso se trata de preparación estaba mirando y llorando y no sabía que esta será la forma en que la gente será arrebatada por el rapto vi a los creyentes caminando juntos en la calle y de repente uno fue tomado otro fue dejado vi creyentes que se quedaron atrás con su biblia que presionaban contra su pecho muchos de ellos comenzaron a leer la biblia desde génesis hasta apocalipsis el señor dijo puesto que el espíritu de dios se ha retirado de la tierra eso no será cristianismo puedes leer la biblia tanto como quieras el espíritu de inspiración no estará allí como hoy no habrá consuelo la gente llorará pero no habrá consuelo se pondrán nerviosos en todo el mundo habrá ruidos y clamor por todas partes entonces vi un hermano que corría a la casa de un miembro de su iglesia cuando llegó a ese lugar le preguntó al vecino ¿has visto a nuestro hermano de la iglesia? ellos le respondieron hermano estamos abrumados estaba aquí hablando con nosotros cuando de repente se transformó y comenzó a elevarse y se ha ido al cielo lo hemos visto levantarse ante nosotros entonces este hermano escuchó la historia se agarró la cabeza y comenzó a llorar cuando miré vi que los creyentes que se quedaron estaban unidos en oración como nunca antes estaban unidos y consolaban unos a otros los escuché decir que la trompeta sonará absolutamente por segunda vez inmediatamente el señor me dijo gracias la trompeta no suena por segunda vez la trompeta ya ha sonado y no hay segunda vez el señor dijo estas personas que se quedan atrás pagarán por su salvación con su sangre porque mi sangre ya no está disponible para el mundo mi sacrificio en la cruz no es válido después del rato y mi sangre no salvará la gente después del rato de mi iglesia ir al mundo que lo que hice en la cruz es válido ahora porque este es el tiempo de la gracia cuando no te preparas y te quedas atrás mi obra en la cruz no será válida la gente pagará por su salvación porque el reino de este mundo se convertirá en el reino del anticristo hermanos hubo desolación a escala mundial el señor dijo toda la gente del mundo será una después del rapto esto no será un país o continente porque todas las personas serán todas bajo un solo gobierno del anticristo el señor comenzó a mostrarme todas donde estaban reunidos los creyentes en varias iglesias vieron que se quedaron atrás se alojaban permanentemente en la iglesia estaban unidos y han enmendado su vida eran muy serios con el señor y perseverantes en la oración los escuché orar al señor para que permitiera que la trompeta sonara por segunda vez pero el señor dijo claro que la trompeta no sonará por segunda vez estaban llorando por todas partes las personas y los eventos que suceden en el mundo hermano hubo desolación en el mundo después del rapto de hecho vi a creyentes que se quedaron atrás golpeando a sus pastores el señor dijo muchos falsos profetas serán descubiertos por el sonido de la trompeta vi creyentes persiguiendo a pastores con palos machetes e instrumentos afilados para golpearlo vi a un grupo de creyentes que capturaron a su pastor y compensaron a golpearlo le dijeron no nos has dado esperanza adecuada para que podamos resucitar desperdiciaste nuestra oportunidad con enseñanzas inútiles deberías enseñarnos a arrepentirnos y a llevar una vida recta para que podamos ser arrebatados en el rapto pero te llegas a enseñar lo esencial vi que el pastor fue golpeado seriamente el pastor dijo todos nos quedamos atrás aunque me ganes ninguno se levanta no tiene sentido el pastor dijo de todo modo no te obligas a venir a mi iglesia es mi propia iglesia si pensabas que no hablaba en serio ¿por qué te quedaste en mi iglesia? deberías haberte ido en verdad estos creyentes eran vagabundos espirituales que se movían de una iglesia a otra en busca de falsos profetas en ese día estos profetas lideran a sus miembros yo nunca los obligué a estar en mi iglesia y han sufrido por deambular entonces vi a otro grupo de creyentes persiguiendo a su pastor que estaba corriendo cuando lo capturaron el pastor le preguntó ¿por qué me persiguen? te enseñé todo lo que aprendí en la escuela teológica te di todo el conocimiento que tuve en la escuela bíblica el señor dijo muchos teólogos se perderán el rato enseñan cosas que yo no he recomendado y no oirán el sonido de la trompeta entonces el señor me mostró una iglesia cuando sonó la trompeta hubo un terremoto mundial y el suelo se abrió en la iglesia y la gente vio un amuleto que el falso profeta había enterrado debajo de la iglesia el señor dijo desenmascararé a los falsos profetas cuando suene la trompeta entonces el señor me mostró la iglesia donde el falso profeta había enterrado una vaca debajo de la iglesia y la vaca se estaba pudriendo y se suponía que el número de gusanos que salían de la vaca era el número de los miembros el señor dijo muchos falsos profetas están atrayendo a las masas al infierno muchos falsos profetas han convertido sus iglesias en trampas de brujería las personas que vienen a sus iglesias son atrapadas por las telas de araña de las brujerías cuando las personas se unen a la iglesia del falso profeta se vuelven como esclavos y dicen que sí a todo lo que dice el falso profeta vi que los falsos profetas y pastores eran golpeados como criminales por los creyentes y fue doloroso un tiempo de desolación porque la iglesia fue tomada y los santos fueron arrebatados en el rapto una nueva vida ha comenzado en la tierra sin iglesia y sin el Espíritu Santo este es un mundo sin muerte para la muerte como huida de la humanidad el mundo entero sabía que algo sin precedentes había sucedido en el mundo y el mundo ya no era el mismo la humanidad se quedó sin Dios sin la palabra y sin el Espíritu Santo desafortunadamente hubo un avivamiento después del rapto la gente corrió a la iglesia a orar sin embargo el tiempo de gracia ya había terminado y se suponía que estas personas pagarían con su sangre ellos soportarán la persecución a manos del anticristo y el falso profeta vi iglesias que estaban llenas de gente estaban orando y echando al diablo y estas iglesias estaban predicando que la segunda trompeta sonará y se fortalecen unos a otros había iglesias por todas partes después del rapto y noté que el muros sin crédulo dieron su vida a Cristo y se unieron a todas estas iglesias que estaban esperando la segunda trompeta y estos sin crédulo diciendo ¿dónde están los ganadores de alma y los evangelistas que se irán predicando todo el tiempo? ¿dónde han ido? en verdad ya se han ido y esta es una tierra sin el Espíritu de Dios esto es una desolación terrible hermanos este es un instrumento este es un instrumento de Dios para que tú abras los ojos este es un testimonio del rapto prepárate para encontrarte con tu Dios aleluya gloria al nombre del Señor gracias te doy Padre Celestial Dios mío por este poderoso testimonio por esta poderosa revelación Dios mío gracias a Dios amado por esta tremenda revelación Dios mío que tú has traído a tu pueblo a tus hijos a tus hijas a tus siervos Dios mío para que estemos preparados para el rapto para que estemos preparados para tu venida Dios mío porque tú vienes pronto Cristo viene pronto amado hermano prepárate santifícate límpiate confesa tus pecados si no eres cristiano eres mundano busca una iglesia perdón busca una iglesia evangélica renuncia a la iglesia católica renuncia a la iglesia católica busca una iglesia evangélica bautízate acepta a Jesús como Señor y Salvador para el perdón de los pecados santifícate para que puedas ser apto entrar en el reino de los cielos y para que puedas ser apto para el rapto en el nombre de Jesús gracias Señor te doy por esta poderosa palabra gracias Señor por este poderoso testimonio en el nombre de Jesús gracias Señor amado hermano si este testimonio te fue de edificación espiritual si este testimonio fue de tu agrado fue de edificación espiritual edificó tu espíritu tu alma tu corazón te pido que le des me gusta hermano y compártelo con tu familia con tus hermanos con tu hermana con los miembros de la iglesia con todas las personas que conocen a Cristo con las personas que no conocen a Cristo compártelo hermano para que sea de edificación espiritual para aquellas almas Dios mío y para que puedan conocer al Señor Jesucristo si te gustó si te gustó este testimonio déjame tu comentario aquí abajo en la casilla de comentarios abajo del video hermano suscríbete si aún no te has suscrito suscríbete hermano en el nombre de Jesús y yo te bendigo hermano y lloro a Dios a favor de tu vida Padre Celestial Dios mío te doy las gracias Señor por todas las personas que han visto este testimonio por todas las que lo verán en el futuro en la posteridad te pido Padre Celestial Dios mío que sea tu Espíritu Santo Dios mío tocando Dios mío las almas los espíritus Dios mío que sea tu Santo Espíritu Dios mío llenando con tu Espíritu Santo con tu presencia con tu fuego Dios mío los cuerpos las almas de las personas Dios mío llénalo con tu Espíritu llénalo con tu presencia Dios amado tráele sanidad a los enfermos tráele liberación Dios mío a los que están cautivos Dios mío en el nombre de Jesús desata los cielos abre bendición Dios mío abre la economía la finanza Dios mío de las personas que están necesitando Dios mío de tu finanza Dios mío en el nombre de Jesús y yo declaro a tu vida a tu nombre a tu favor bendiciones en abundancia misericordia y gracia de Dios para ti en el nombre de Jesús te despido amado hermano en el nombre poderoso de Jesús a Dios sea la gloria y no a los hombres Shalom 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 Shalom